Que tengan cuidado, ahí he dejado el otro cepillo de Milo. ¿Le ha lavado? Sí, lo lavé, he dejado otro cepillo que le regaló Jorge a Milo. Le he dejado ahí el otro cepillo, no se pido que le regaló. Hay uno acá y el otro está justo y le ha lavado. No se pido que lo he dejado. No se pido que lo he dejado, no se pido que le regaló Jorge a Milo. Milo. Alistrándonos para irnos de paseo. Son uno, dos, tres, el periódico y mi cartera. ¿Llegó a leer todo, señor? Una parte. Ah, ¿le faltó? No, yo busco lo más interesante para mí, Leo. Ay, 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 ay. ¿No ve eso de la historia del Perú? No, eso de otra parte no ve. Ahora he empezado a hablar también de Alemania, de la Segunda Guerra. Eso, ojalá la próxima semana dé igual. A mí me gusta eso. ¿Tú ya sabes qué maleta llevas, Alonso? Esa, esta chiquitita llevas tú. Papá lleva la grande y no sé qué más. Y yo llevo, llevo. Mira. ¿Ya terminaste? Sí, ya terminaste. Ya, el cepillo acá lo dejo. Ya, sobre un vaso déjalo. No, el cepillo de arroz es el cepillo de arroz, ¿no? Sí. Es el verde. Es uno verdecito. Es un verdecito. El cepillo de arroz es uno verdecito. Ya no se lo guardé porque... ¿Qué pasa sobre esto? Se puede guardar, Pedro. Todo esto acá. Ahora no se lo ponga. Lo tendría acá, mamá. No queda loco. Ya no se lo ponga. No vuelvo a comer. Venía que comer. Ahorita es un probado. Ya, entonces traigo. Te lo llevas acá. A ese cepillo se lo llevas, ¿no? ¿Eh? No, ¿cómo me voy a llevar el cepillo? Se está quedando acá, de Alonso. Alonso tiene allá cepillo. Pásame, pásame el... Pásame la... ¿La correa? Sí, sí, sí. Pásame la correa. Este bien vivo es. Tú lo vas a llevar, bebé. Ya, me agujo, señora mía. Ya, tú vas a llevar este paquete, Alonso, ¿ya? Bueno, no, no. Acá están las partidas. Pero son aquí parteras. Sí. Acuérdate, este paquete también, ¿ah? Este paquete está en el par. Ya, las partidas las vamos a poner en... ¿Qué horas son? ¿El Oscar a qué horas son? A la 8, pues, ahorita ya. Uy. ¿Llegamos o no llegan? Un 4,5, Fernando. ¿Llegamos o no llegan? ¿Llegamos o no llegan? En avión, vámonos. En avión, en avión. No llegan. No llegan. Ya, voy a pasar aquí en su carro. A ver, voy a... Como Alonso me han distraído. Toma, ahí te dejo la maleta que vas a llevar tú. Oye, Alonso. Oye, Alonso, estate atento. Vas a botar el celular. Esta maleta va a estar tuya. Ya, ya, ya. Ya, ya. Esto pasa el dragón. ¿El vaso? ¿El vaso? Ahí ya lo llevo, ah? ¿El vaso que estaba acá? Sí, ya lo saqué. Ya lo he puesto allá. Ahí hay que apagar la misma. Ya, voy. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?